Oye, ¿qué piensas del puente colgante? ¿Cómo se dio eso? Una tristeza porque yo creo que definitivamente no fue una restauración, sino una remodelación. Aquí quiero comentarlo ampliamente, Erick, que nunca fue esa solicitud, ayuntamiento, de poder ver si se podía realizar esa modificación o esa reestructuración o esa remodelación. Nunca fue aprobada por ayuntamiento porque nunca fue llegada. Ah, mira, fíjate nada más. La tomaron esa decisión por medio del gobierno del estado y por el presidente que ahorita está de licencia como candidato. Nosotros no nos hacemos responsables para sobrepasarse a todo el pueblo y al cabildo. Así es, porque yo creo que muchos iban a tener esa oposición. Es historia de nuestro municipio. Y yo creo que todos los ciudadanos están enojados. Eso es muy grave que se lo haya guardado, no les haya dicho nada. Fíjate que de hecho nosotros cuando de repente se desapareció el puente y que salió en redes sociales de que nos quitaron el puente, también llegaron mensajes ofensivos en las redes sociales hacia mi persona de por qué permití eso como regidora. En el cual pues yo también manifesté que nunca tuvieron el acercamiento ante el ayuntamiento de preguntarnos si estábamos de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!